Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chony Channel. Amigos, vamos a hablar esta tarde de Alonso Caparrós. Alonso Caparrós, hemos visto como hace muy poquito que ha hecho una entrevista donde ha contado qué piensa de las campos. En concreto, Alonso Caparrós ha tenido palabras muy pero que muy bonitas para la matriarca. Alonso Caparrós ha dicho que para él María Teresa Campos es un monstruo televisivo y es una de las personas que le dio un oficio y que le dio en ese caso una vida y que piensa que María Teresa es una persona que tiene una capacidad de reinventarse y una capacidad para estar en televisión enorme. Pero no solamente se quedaba la cosa ahí, sino que después de echar un buen piropo a su madre se encargaba entonces de hablar de las dos hijas. En este caso ha sido de Terelu. Ha dicho que a Terelu Campos no le gusta para nada como colaboradora porque es una persona muy acaparadora y es una persona que tiene que ser siempre lo que ella opine. Ha dicho que es una prepotente, que es una arrogante y que siempre tiene que decir aquí estoy yo y esta es mi opinión. Por ese punto es por lo que no le gusta para nada a Terelu Campos como colaboradora porque dice que empieza como colaboradora pero finalmente ella es como que se quiere apropiar incluso del programa. Por otro lado ha dicho también que Carmen Borrego, la hija pequeña María Teresa Campos que esa no le llega a él para nada ni como colaboradora que pensaba que ella se iba a hacer más importante por el tartazo que finalmente ha visto como prácticamente todo el mundo pasa de ella e incluso también tiene unas palabras para la pequeñita de las Campos que como decimos ahora es Alejandra Rubio la cual ha dicho que cree que se ha tirado al toro muy rápido que ha dejado sus estudios y se va a arrepentir que se ha tirado directamente muchísimo al barro que ha empezado directamente a criticar y acusar a personas a la hora de colaborar que cree que no le va a beneficiar para nada y que cree que su faceta televisiva va a terminar muy pronto porque piensa que es una niña que se ha visto muy pronto la manera que tiene de ser y a él esto no le ha gustado. Ha dicho que se ha visto demasiada facilidad de la tontuna que tiene y que ha entrado más bien como un personaje y que se ha saltado todos los pasos que lleva en sí el periodismo Esta ha sido la opinión que ha tenido Alonso Caparrós para las Campos las cuales no sabemos si les van a gustar o no sí que es verdad que habla muy bien de María Teresa pero por el contrario tanto a Terelu Campos como a su hija que sabemos que para ella es intocable como para Carmen Borrego esas palabras podemos decir que no eran para unas palabras en son de paz pero bueno nosotros como siempre ya sabéis que en Chony Channel por supuesto que agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel en el tu diario Rosa